Buenas noches, soy Lenin Guardado. Este es el noticiero crítica de este jueves, primero de agosto del 2024. Atención Nayarit, la temporada de lluvias ya comenzó y con ellos aumenta el riesgo de contraer zika, dengue y chikungunya. Por ello, la Secretaría de Salud trabaja para ti y los tuyos. Sigue estas recomendaciones. Utiliza repelentes de insectos en pabellones para las camas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza camisas de manga larga y pantalones largos. Acude a tu unidad de salud para ser atendido. Ayuda a prevenir los criaderos de mosquitos en las viviendas. Y recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Nayarit, nuestra dignidad y compromiso. Maribel Lares, presidenta del Fondo de Ahorro de Nayarit, el FAN, aseguró que hoy, en verdad, sí hay certeza jurídica para cada uno de los trabajadores del gobierno de que tengan un fondo de ahorro para su retiro. En conferencia explicó que ahora hay ya cálculos que son históricos. Cuentas individuales de cada trabajador y trabajadora con su saldo actualizado desde el anterior fondo hasta este nuevo. Con todo lo que han aportado y todo realizado por el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, quien para evitar que le metieran mano a ese dinero, a ese recurso, el gobernador optó por hacer una transformación total en su administración del fondo con la única finalidad de que los trabajadores burocráticos, ahora sí, tengan un retiro digno. Por primera vez, los trabajadores van a tener acceso a sus saldos de manera permanente, actualizada y confidencial. El trabajador tiene su saldo estimado desde el primer día que cotizó al fondo de pensiones anterior hasta el día de hoy, contando sus salarios, sus puestos y todo el tiempo que cotizó. Como resultado, lo que podemos decir es que tenemos una certeza de los cálculos históricos de cada uno de los trabajadores y que a partir de hoy podrán ver en su cuenta individual reflejados. ¿Conoces las ventajas del nuevo Fondo de Ahorro Nayarit? Tu cuenta es única y nadie la puede tocar. No como antes. Puedes consultar el saldo de tus aportaciones en cualquier momento. En caso de cambiar de trabajo, tus ahorros se van siempre contigo. Tus ahorros están respaldados y regulados por una institución financiera sólida y confiable. El FAN es igual a certeza, transparencia y seguridad. Hoy, tus ahorros y tu pensión sí existen. No como antes. ¿Quieres conocer más? Acércate al FAN y conoce sus beneficios. Con el Fondo de Ahorro Nayarit, tu futuro está seguro. El alcalde morenista de Santiago Iscuintla, Eduardo Lugo López, asegura que entregará a su sucesor cuentas claras en su totalidad y que ya se tuvo un primer acercamiento con el equipo del presidente municipal electo, el entrante, Sergio González, conocido como el Pipiripau. Lo que digo es que las cuentas son claras, en transparencia tenemos todos los datos, vamos a dejarlo como ya lo dije en una ocasión anterior, cuentas claras, sin deuda, la UAN pagado completo, la Comisión Federal, el Seguro Social, el ICR, todo lo vamos a entregar en cero. Ya tuvimos un primer acercamiento, yo estoy esperando, incluso tenemos, ya vamos a tener el primer encuentro con la comisión que él designó, no sé si sea los funcionarios que van a recibir, o sea el bufet de abogados que él designó para la entrega, recepción, no sé. Este jueves un vehículo se incendió cuando circulaba por la autopista de cuatro carriles que conduce de Compostela a Bahía Banderas, la Federal 200D. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 75, cerca del pueblo El Capomo, en el municipio de Compostela, donde un vehículo compacto de color blanco se prendió en llamas y terminó hecho cenizas. Por fortuna, no hubo personas fallecidas ni heridas. Ando una tormenta tropical en el Océano Pacífico, misma que han llamado Carlota, las autoridades federales y estatales han informado que la tormenta se convertirá muy pronto en un huracán de categoría 2 durante esta noche y que mañana viernes ya tendrá vientos sostenidos de más de 95 kilómetros por hora. Sin embargo, se está alejando del territorio nacional y obviamente del territorio nayarita y no representa mayor riesgo para nuestra entidad. Lo que el huracán Carlota sí provocará en Nayarit son lluvias y tormentas ligeras y moderadas debido al ingreso de humedad, precisamente, que viene del Océano Pacífico. El lunes 5 de agosto, el gobierno de Tefic inicia la recolección separada de residuos orgánicos. E inorgánicos. Lo cual ayudará a disminuir los efectos de la contaminación y garantizar la eficiencia en las rutas de aseo público que conservarán los horarios de recolección en tu colonia. Un Tepic limpio sonríe mejor. Gobierno de Tepic, la ciudad que sonríe. Por otra parte, elementos del ejército mexicano, al realizar recorridos terrestres de vigilancia sobre el camino que conduce del poblado de Mineral de Cucharas al Guamuchilar, en el municipio de Guajicori, tuvieron a la vista a tres personas, quienes, al observar al personal militar, emprendieron la huida con rumbo desconocido. Pero en el lugar, los presuntos delincuentes o presuntos sicarios abandonaron un arma de fuego, seis cargadores desabastecidos, tres cargadores también desabastecidos, pero 676 cartuchos de diversos calibres. Debido a lo anterior, el agente del Ministerio Público Federal inició una investigación correspondiente sobre este aseguramiento. En la colaboración de la Policía de Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit, ejecutaron una orden de aprehensión en la ciudad de Puerto Vallarta, en contra de Ricardo Juvencio N., de 48 años de edad, quien vivía en la colonia Mojonenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, y que era buscado, desde hace varios meses, por haber asesinado a un joven que se dedicaba a lavar carros en Plaza Forum Tepic. Como recordaremos, el pasado 7 de enero del año 2023, del año pasado, el hoy detenido, tras una discusión, le hizo tres heridas mortales a su víctima, una en el abdomen, otra más en el cuello y otra más en el corazón, mismas que le ocasionó con un desarmador. El hoy fallecido respondía al nombre de Ángel José Rodríguez López y tenía 27 años de edad. El homicidio ahora ya está en Tepic y se encuentra a disposición del juez que llevará a su proceso penal. El asesino enfrentará una pena de hasta 50 años de cárcel. En el restaurante y centro botanero El Paso de Tecuala, abrimos todos los días para que pases un rato agradable con tu familia y amigos. El paso de Tecuala es el mejor botanero de Tepic. En el municipio de Santiago Iscuintla, un hombre que cuidaba unas vacas en el monte, fue atacado por un enjambre de abejas africanas y debido a las decenas de piquetes de estas abejas, el hombre falleció. Los lamentables hechos ocurrieron cerca de la carretera que conduce a la playa Los Corchos, a unos metros del crucero del pueblo Toromocho. A pesar de que el hombre atacado por las abejas fue auxiliado y llevado pronto a un hospital del IMSS, los médicos ya no pudieron hacer mucho para salvarle la vida. Para más detalles de la información y más noticias, visítenos en nuestro portal de internet www.criticadn.mx También síganos y visítenos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentra como criticadn.mx y si quiere que le lleguen las noticias directamente a su teléfono, envíenos un WhatsApp al 311-122-5263, pidiendo que le llegue la información y así estará enterado o enterada de manera oportuna y veraz. Usted ya se enteró de las noticias más importantes de Nayarit. Buenas noches, que descanse. Gracias.